El comentarista financiero y autor, Xavier Servia, entre otras cosas, sobre su nuevo libro, llamado La riqueza en cuatro pisos. Xavier Servia, una cálida bienvenida al programa. Jorge, gracias por la invitación. En tu libro, precisamente, en el prefacio de tu libro, tú dices textualmente estaban cauteloso y temerario buscando la forma de encontrar una carretera para salir del acervo. ¿Tú dirías que esos son los dos típicos personajes que existen en el mundo de las finanzas? Es el que existe en todo ser humano. O sea, hay una parte que es el temerario, que es el que está buscando siempre hacia el futuro. Yo le diría que cuando se transforma, se transforma en un hippie. Puede ser un tipo voluntarioso, un tipo que busca riesgo, pero también es muy peligroso porque busca las cosas inmediatas. También está el cauteloso. El cauteloso es mucho más racional, es mucho más analítico, pero también está el extremo, es aquel que puede llegar a ser miedoso. Entonces nosotros tenemos esos dos personajes dentro de nosotros y así manejamos la finanza como cauteloso y temerario. El problema es que mucha gente deja el temerario desde que conduzca la finanza y no pone un poco de cauteloso en su vida financiera. Y también tú dices textualmente, el libro es básicamente el diseño de un plano maestro para construir tu edificio financiero llamado Independencia, con el fin de que ésta tenga la solidez financiera para perdurar a través de los años. Esa es un poco la conclusión. Exacto. Uno de los problemas que la gente está viviendo hoy es que quiso vivir en el penja o si ahora están viviendo en el efficiency o en el cuartito de la casa. ¿Por qué? Porque vivían prestados. Yo uso la historia de un amigo que se llamaba David. David era un tipo que tú lo veas y él parecía un tipo de Tom Cruise. Era con gafas caras, trajes caros, Mercedes Benz, casa, la mujer era hermosa, los hijos, pero todo era alquilado, todo era prestado. Todo era de mentira. Todo era de mentira. Entonces, él estaba en una disyuntiva, o me voy a bancarrota o tengo que cambiar mi vida financiera. Entonces, a partir del caso de él, es que yo le explico por qué tú tienes que construir una riqueza financiera sólida para que no se te caiga. Mucha gente ahora está pasando el Niágara en bicicleta, como dice Juan Luis Guerra, porque no construyeron un edificio sólido. Le decían, compra una casa que te vas a ser millonario, no, invierte en la acción de moda, o no, este es el negocio que tú tienes que hacer, el sueño americano. Pero nadie le decía, espérate, 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 hay unas cosas antes que hay que construir. Hay un piso que se llama la supervivencia, después viene un piso que se llama la seguridad, después viene un piso que se llama la acumulación, y después hay que pensar en la distribución. La gente quería llegar al tercer piso sin primero haber pasado ni el primero. Y tú dirías que lo que tiene que ver respecto a nuestra comunidad hispana, que una de las carencias más importantes de las que tenemos es, en este caso, en el tema financiero es la información, la educación. En parte, sí, nosotros venimos, acuérdate que nosotros en Latinoamérica venimos, sabemos que tenemos que producir, somos gente productiva, pero porque por necesidad somos entrepreneurs, porque el país, los países no crean suficientemente empleo para ser empleados, entonces tenemos que crear negocios, pero los negocios se crean de una forma de necesidad. Ahora, también venimos de países donde hay exceso de inflación, hay inestabilidades financieras y económicas, hay corridas bancarias, y todo eso crea una inestabilidad. Entonces, cuando tú llegas acá, acá tienes una apertura, un menú de crédito disponible y fácil, que la persona llega y dice, automáticamente yo puedo lograr el sueño americano, o sea, yo puedo adquirir una casa, si tú notas la estadística, muchos hispanos, muchos foráneos, digamos, pero entre ellos muchos hispanos se beneficiaron también del boom de las hipotecas, no tan solo en trabajo, sino también que tuvieron acceso a crédito. Pero si tú no sabes usar ese crédito, si cualquiera te pone como si todos los créditos o todos los tipos de hipotecas son iguales, puedes caer en el problema de ser o fraude, o comprar algo que tú no puedes adquirir, como que es lo que está pasando ahora, porque te está perdiendo las casas. Que se han metido en créditos muchísimo más altos. Altos de lo que podían. Entonces, no tenían el conocimiento para juzgar lo que le estaban ofreciendo. O sea, que el tema del conocimiento fundamental, y precisamente tú en tu libro, en esos cuatro pisos, como tú llamas a tu libro, La riqueza en cuatro pisos, el primer piso es el de la supervivencia. ¿Por qué no nos hablas de que uno de los temas que tú pones énfasis y ese es priorizar? Priorizar. Priorizar. Mira, yo baso, el militar en los Estados Unidos tiene un manual que es para sobrevivir. O sea, en cualquier ambiente ellos que se encuentren tienen que saber sobrevivir. Y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos un manual económico para poder sobrevivir con un sistema capitalista que nos da oportunidades, pero también nos las puede quitar si no estamos bien preparados? Es como la selva. O sea, puedes encontrar lugares bellos, pero también puedes encontrarte un león que te agarra y te come. Entonces, lo que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Primero es saber que hay que priorizar. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental, es una gravedad económica. Tú no puedes tener todo a la misma vez. O sea, nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero nuestros recursos son escasos. Entonces, si tú tienes pocos recursos, ¿qué es lo que estás obligado a hacer? A priorizar. Elegir. Elegir. Entonces, tú tienes que saber de acuerdo a tus recursos económicos qué es lo que puedes tener. No es que no puedas soñar. Tú puedes tener una casa grande, puedes tener un negocio grande, puedes ser rico si quieres, pero no se hace todo rápido. Tienes que ir construyendo y lo primero es priorizar cuáles son tus prioridades. Mucha gente hoy está sufriendo porque la prioridad que le decían es comprarte una casa. Pero, ¿cómo tú te vas a comprar una casa sin primero tener una reserva de emergencia? Entonces, por eso es que a la gente le hay que decirle, si tú quieres sobrevivir en este sistema económico, tienes que saber que tienes que priorizar. Tú hablabas también de otro de los puntos en este piso de la supervivencia, es conoce el ambiente. Gracias. Gracias.